La Policía Nacional desarticula una red criminal enfocada en facilitar de manera fraudulenta inspecciones técnicas de vehículos. Se estima que aproximadamente 5.000 vehículos fueron sometidos a inspecciones favorables de manera fraudulenta. Siete de los detenidos son empleados de una estación encargada de la inspección técnica de vehículos en Santomera, incluyendo directores técnicos, ingenieros y técnicos especializados. El operativo incluyó inspecciones en más de 200 vehículos, resultando en la inmovilización de algunos de ellos debido a la falta de documentación. La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que facilitaba de manera fraudulenta ITVs y que implicaba propietarios de vehículos que se desplazarían desde diferentes puntos de España hasta la localidad de Crevillente y Santomera. Esta red guardaba estrecha relación con diversas compraventas. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche.